Líderes indiscutibles Producción es la voz de los Andes Adelante Homero Mendoza Siempre por Guay, Japón, por Recoy y Anca Chara Con la orquesta Show internacional Y adiós Del humor Del amor Que tanto fui creyente y me equivoqué Me ilusionaba, nada más y volvía a acabar Que tanto fui creyente y me equivoqué Mi amor te diste el rey que me faltó Con mi amigo te encontré, con mi primo te encontré Pero te juro, te juro no pagarás Con mi amigo te encontré, con mi primo te encontré, pero te juro, te juro no pagarás Yo sé que vas a pagar, mujer ¡Unidos! Por culpa de las mujeres en el dolor Y en la borrachera Y están brindando Y están brindando Y en la borrachera Y en la borrachera Y en la borrachera Y está brindando Con mi amigo te encontré, con mi primo te encontré Pero te juro, te juro nos volverás Algún día vas a pagar, ya lo verás Con mi amigo te encontré, con mi primo te encontré Pero te juro, te juro nos volverás Que mala eres, que mala eres Porque siempre me engañaste, porque siempre me mentiste Ya no puedo perdonarte, puedes irte con quien quieras Porque siempre me engañaste, porque siempre me mentiste Ya no puedo perdonarte, puedes irte con quien quieras Y mira lo que hiciste mujeres A mi primo lo hiciste mi hermano Y a mi hermano mi enemigo ¡Ajá! ¡Vamos ahora! Para que veis de Teresito Ceballos, Luchito Aquino Y el fruto de su amor, Luchito Gabriel Así y así, así y así Para mi gente en el callejón de Conchungos ¿Dónde están los guaridos? ¡La gente de Asunción! ¡San Luis! ¡Arriba! Para ver Rojas Y su cigavino Su pequeñito Fabián ¡Nino Garanta! ¡Ese diri! ¡Ese diri! ¡Doctor Rigoberto Nacividad! ¡Así! ¡La familia Blas Gómez Lucho ¡Edgar Alejandro ¡Anita! Y ahora ¡Vamos a la selva! ¡Tingo María! ¡Aucayacu! ¡Progreso! ¡Tocache! ¡Puchita! ¡La Marginal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.